Vamos a continuar con esta pieza que es la estrella de mar Vamos a necesitar la cucharada de 4 ml de la cual le va a sobrar Si tienes cortador de estrella se te va a hacer más fácil Yo tengo pero está muy grande y no quiero una pieza tan grande No quiero una estrella tan grande Entonces yo lo que hice fue dibujarlo Y este nos va a servir de guía Estos son 4 ml de pasta en color carne Vamos a hacer una pelotita Y vamos a aplastar con esta parte de nuestra mano con este hondito Para que le quede una pancita Para que no quede así todo plano Tiene que quedar una pancita Vamos a levantar Y si se dan cuenta le queda su pancita Un poquito Y vamos a agarrar el dibujo Lo vamos a poner encima tantito Y vamos a empezar a cortar Empezar a cortar Así los piquitos De todas maneras Ahorita los vamos a rezanar bien Nos va a quedar así Si se dan cuenta nos queda Así como Como acostadito No nos queda plano Vamos a guardar lo que nos sobre Y vamos a hacer lo siguiente Primero vamos a ir rezanando las orillas Para que no quede esto así feo Y de ahí vamos a ir haciendo estos pellizquitos Así en medio Así Pellizcando En todos los En todos los piquitos Vamos a pellizcar Vamos a pellizcar Vamos a pellizcar muy bien Ya teniendo en la silla Aplanamos un poquito Vamos Vamos componiendo lo que está Carcomido O que está lastimado Ok Nos tiene que quedar más o menos así Ahora vamos A marcar Muchos hoyitos Ya ven que las estrellitas son más o menos así Vamos a marcar por todas las Por todos los piquitos Vamos a estar marcando Los Orificios Ya empezamos aquí Llegamos a los lados Ya que tenemos todo marcado Vamos Vamos a ir Haciendo estas cositas Que van en medio Vamos a ir poniendo pegamento Yo voy a poner 5 En medio Y vamos a ir Haciendo las bolitas Y pegando Vamos a ir pegando Y ya ahorita marcamos también El orificio Así No tan grandes Y marcamos Así Así nos tiene que quedar Ahora lo que vamos a hacer es pintarla Yo usé Esta de Brilla Lux Dice aquí piel Está bien padre este color Me gustó mucho Entonces con este Vamos a tomar nuestro pincelito Limpio Y vamos a darle Ya su tapa De Brilla Lux Brilla Lux Viene siendo lo mismo Que la Brilla Color Si no llegaran a tener Esta pintura De Brilla Lux O Brilla Color Puedes Hacer Puedes Puedes mezclar Un rosa Un rosa Con blanco Que te quede Un rosa Bien bajito Y le agregas La pintura Me imagino Que tal vez La de Politec La Metálica Dorada Si la tienes Le agregas Un poquito A tu mezcla De rosa Y ya hace Que te queden Estos No 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 con la misma Intensidad Pero si Queda brillosita Les digo Porque yo Cuando no tenía Esta gama Así Lo hacía Hacía esas mezclas Y si Si quedaban Se veían bonitas También Bueno Es así como nos queda La estrella de mar Continuamos Con otro video Gracias por ver el video Y ya está.